El Ciri naciona el Enríanol, princesa de Cintra. Mucho antes de la caída del rey, la pequeña Ciri, la leoncilla de Cintra, gustaba de abandonar los lápidos de la corte. El tiempo de la guerra, los designios del destino unieron su camino ante Geralt de Rivia, el cruce, el lobo frasco. Geralt la instruyó en las suertes de la brucería, a salvo entre los vastos muros de Karl Moren. Y pensé que esto es para reconocerlo. Se la dio pronto como alcanza a la gran país de la suerte. El Ciri era también una hechicería. Geralt la condujo al templo de Melitelli, donde Jennifer de Bézquez, la poderosa hechicera, miembro del Consejo Supremo de Hechicería, la instruyó. El Ciri percibió también decir que era algo más sincero. Querido, el poder de la Sáenz, el poder de la Sáenz, era una fuerza. El Ciri percibió, el poder de la Sáenz, el poder de la Sáenz, era una fuerza.